Por el momento todavía no hay la posibilidad de que se puedan retrasar las labores. En la región Cajamarca sabemos que se está viviendo un tema nacional por el tema de las lluvias y todo ello. Sin embargo, esto a la región Cajamarca todavía no lo está, digamos, afectando y lo que nosotros tenemos que garantizar es que los estudiantes reciban sus clases. En todo caso, si es que ya estando próximos al inicio del año escolar, vemos que algunos distritos o algunas provincias o algunas instituciones educativas tienen dificultades, ya se evaluará de manera puntual, digamos, tal vez en un distrito o en dos se pueda retrasar el inicio del año escolar, tal vez, sin embargo, la fecha establecida a nivel regional es el 13 de marzo y eso por el momento todavía no se ha movido. Hay obviamente toda una serie de requisitos que ya las unidades de gestión educativa local vienen trabajando para poder dar el buen inicio del año escolar y tiene que ver con el tema de contratación de docentes, tiene que ver con el tema de contratación de acompañantes, la contratación de especialistas, tiene que ver con los directores de las instituciones educativas. Espero ya todos y cada uno de estos procesos están en marcha, no por las diversas comisiones, las que corresponden a la DREC y las que corresponden sobre todo a las unidades de gestión educativa local que ya están avanzando en este procedimiento. Hasta antes del 13, ¿todo eso debe estar ya definido? La idea es de que la contratación de docentes, por ejemplo, esté hecha durante el mes de febrero. Para el 1 de marzo debería estar ya todo contratado, porque si bien el 13 de marzo empiezan clases los estudiantes, los docentes están en la institución educativa desde la semana anterior, haciendo todos los trabajos de planificación, los trabajos de preparación para el inicio de las clases escolares, que es el 13 de marzo. Como Dirección Regional de Educación estamos monitoreando, estamos permanentemente saliendo, nuestros especialistas están yendo, inclusive a las mismas instituciones educativas, para realizar el monitoreo de la matrícula, cómo se viene dando este procedimiento para que los estudiantes estén, digamos, debidamente registrados al momento de iniciar sus clases. Hay brechas que se han ido acortando mucho más, por ejemplo, la brecha de educación inicial, que era una brecha muy preocupante cuando llegamos al gobierno, porque era una brecha de 50%. La mitad de niños podían ir al iniciar y la mitad de niños no podían ir al iniciar en la región Cajamarca menor de 5 años. Entonces, al año 2017 estamos empezando el año con 92% de niños que pueden acceder al nivel inicial, y eso para nosotros es un gran avance, significa 42% de cierre, nos falta un 8% que todavía esperamos cerrarlo en los próximos años, pero para nosotros ya es un avance muy importante lo que se ha logrado hasta el momento. También la brecha en educación secundaria, de igual manera el 75% de estudiantes en edad escolar podían asistir a la secundaria y el 25% no. Ahora esa brecha ha ido cerrándose al 10%, es decir, 85% ya pueden asistir, pero todavía nos queda, todavía hay trabajo pendiente para poderlo dar. Entender que la educación secundaria es un poco complicado porque no podemos crear un colegio secundario en cada pueblito, entonces tenemos que ir recurriendo a otras alternativas, como se ha ido creando, por ejemplo, lo que son los ERFAS, como son otro tipo de instituciones alternativas en educación secundaria para poder tener esta cobertura, ojalá lleguemos siquiera al 90 o 95%. Estamos trabajando ya en los temas de capacitación, en los temas de acompañamiento, programas como el PELA, como soporte pedagógico, son importantes en este aspecto y nos ayudan a que los docentes, tanto en la zona rural como urbana, se pongan a trabajar bajo metodologías que ayudan a tener mejores resultados. Entonces, tenemos que potenciar todo ello. Esperamos también que este programa de alfabetización que vamos a estar trabajando nos ayude, porque teniendo padres con mejor educación, también eso ayuda a que los niños puedan tener, obviamente, mejores resultados en la institución educativa. Entonces, ya estamos trabajando en diversas UGELs, diversos métodos, para poder hacer un monitoreo mucho más efectivo y reducir el tema de la sinasistencia de docentes y directores al mínimo posible. Y teniendo los directores, los docentes en las instituciones educativas, esperamos que los alumnos no falten, porque también tenemos alumnos que faltan mucho por temas económicos y que eso nos ayude a tener mejores resultados también.